RETAC, Cristina, es una práctica nueva, en realidad tiene ya varios años, pero es un elemento nuevo en la zona, ya hay varias obras aquí en la comarca, algunas en vuelo, otras en golondrinas, en Esquel principalmente también atendemos varias obras. Este jueves 31 vamos a dictar de la mano de la gente de RETAC un curso de capacitación a partir de las 20 horas, es práctico y es teórico, está enfocado especialmente en gente que hace al ámbito de la construcción, ya sean ingenieros, sean arquitectos, maestros mayores de obra, instaladores, principalmente para ellos. No está enfocado esta vez a consumidores finales, ya que tenemos un cupo limitado de 40 personas y es con cena luego de la capacitación, así que bueno, un poco conocer las prácticas de RETAC, es un nuevo elemento, tiene muchas propiedades. ¿Puntualmente qué es? RETAC es un ladrillo que está compuesto de aglomerados y con una técnica que se llama autoclave, con lo cual genera un ladrillo liviano, de similares características a las del ladrillo hueco, que conocemos todos convencionalmente, ¿verdad? Tiene muchas propiedades acústicas, térmicas, de fácil colocación, es muy rápido a la hora de construir, con lo cual se gana mucho tiempo también. Bueno, todas esas cuestiones que hacen a la, ya le digo, una toma de decisión de parte del consumidor final. La idea del corralón es que nuestros clientes tengan un abanico de posibilidades a la hora de construir, ya sea el sistema convencional, el steel framing y bueno, ahora con el RETAC. Bien, contanos entonces, ¿hasta cuándo hay tiempo para inscribirse? Tenemos tiempo hasta, se puede decir, mañana en transcurso del día, así que bueno, hacemos la extensiva invitación a todos aquellos que forman parte de este maravilloso ámbito de la construcción, ya sean de Bolsón o de comunidades aledañas.